Bueno, ¿cómo está la salud de Guillermo Pereira? Bien. Yo comentaba recién a un compañero tuyo que... cuando me preguntan, está bien. Aparte del diagnóstico, que es lo malo, él sintomáticamente está bien. No tiene dolores, no tiene nada, nada que le pida. De hecho, está trabajando normalmente. Sí, sí, anda, lo hemos visto en la campaña política y demás. Exactamente, así que digamos que de salud es el diagnóstico lo que es malo. Obviamente tiene que ser intervenido quirúrgicamente. Tiene fecha del 14 de agosto. Pero lo que es él, sintomáticamente, está bien, porque justamente no tiene nada, no tiene dolores, no tiene nada que le impida desarrollar su labor normalmente. Digamos, la afección es hepática, ¿no es cierto? Sí. ¿Se opera en Buenos Aires? En el italiano, sí. En el italiano. ¿Tiene que... necesita trasplante o es intervención quirúrgica? No, 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 es intervención quirúrgica. No, no, trasplante sería todo mucho más largo, sería más complicado en términos de tiempos. Y también tengo entendido que por la edad quedaría relegado a un lugar muy, muy detrás, porque obviamente un trasplante por una persona de 74 años... Sí. ...es de una complicación. ...no estaría en los primeros de la lista. Entonces, en principio el médico y un especialista ha contemplado que la intervención quirúrgica es adecuada para lo que tiene también.